Siento y pienso y considero necesario este proyecto para llevar un proceso educativo de formación integral a las escuelas rurales de nuestro país y así poder obviamente tener una transformación social. Veo considerablemente necesario que se gesten proyectos e incentivos como este para poder generar una transformación social. Porque como bien decía el maestro Jorge Velosa, esto dijo el armadillo pensando en nuestra nación, la paz sin educación es como un queso sin bocadillo. Colombia potencia de la vida.